¡Muchas gracias a la auditoría! Y hablando de temas comunes que ya hemos escuchado en nuestras casas. Muchas veces nosotros escuchamos en nuestras casas ¿Qué hablamos? ¿Que las mujeres juegan algo o los varones juegan algo? ¿Cuál ha estado interactuando? Crucero, gracias por levantar la mano. ¿Que las mujeres tienen que hacer trabajos de la casa? Las mujeres tienen que hacer trabajos de la casa. ¿Ya? ¿Qué otra frase más escucharon? ¿Qué más? Díaz, luego salí. Gracias Díaz. Las mujeres no pueden trabajar. Ah, que las mujeres no pueden trabajar. ¿Quién? ¿Qué más Solís? ¿Qué otra marchita? No te compares con tu hermana. No te compares con tu hermana. Es una frase que hemos escuchado. ¿Quién más? Es una frase que los varones pueden. A ver, ¿quién ha escuchado? Que los hombres solo pueden trabajar. Que los hombres solo trabajan. Sí, sí. No puedes. Que los hombres solo trabajan. A ver, gracias. Levanten la mano. ¿Quién más? Justin, gracias. Gracias a los hombres. Que los hombres no pueden, que los hombres no lloran. Que los hombres no lloran. Es una frase, poca. Sí, 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 sí. No lloran. ¿Quién más? Los hombres no hacen la... A ver, Fierina, gracias por la banda. Que los hombres no pueden cocinar. Que los hombres no pueden cocinar. También ya nos ha escuchado. Sí, sí. A ver, ¿a qué milagra ahí? ¿A quién? Que los hombres no pueden. Hacer los deberes por la casa. También, sí, hemos escuchado. No, mi mujer. Vale, ¿otra frase más? Que las mujeres no puedan jugar fútbol. No pueden jugar fútbol las mujeres. Sí, es una frase común. Mi, que los hombres no... Que los hombres no pueden jugar boli. Ni que el fútbol, al contrario. Ya. ¿Qué juguete se les atina más a los baronales? Mi. Todas estas frases que las mujeres... Para ellas son las muñecas... Eso es machismo. Para ellos son los carritos... Que ellos son fuertes... Y que las mujeres son débiles. Gracias a mí. Bien, atenta acá. ¿Pueden entrenarse también? Muy bien. Mientras tanto, será cierto que... Solo los niños pueden jugar con carritos. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Maríanita. La mujer es tu chico. Dime. Las mujeres también jugadas. Las niñas pueden también jugar con fútbol de acción. Borre. Así es. Todos podemos jugar ya sea con puñita, con carrito, etc. Por eso la clase de hoy dice, hombres y mujeres asumimos roles, todos estamos en las condiciones. ¿Hay alguna parte de nuestro físico que nos implica hacer cosas que hace el otro género? No. Exactamente. Entonces ustedes van a analizar algunas situaciones en equipo, donde ustedes van a comentar después si es que esas situaciones son correctas. ¿Y qué opinan ustedes de alta alternativa? Hola, sígueme en Facebook, en Instagram, sígueme, sígueme, sígueme en TikTok, Camila, en Youtuber. Gracias. 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 Luis, el varón, excluye a Marta porque supone que no es buena y es mejor. ¿Ya? Y Marta se siente triste porque a ella le encanta. ¿Y qué sugieres tú en esa situación? Como la situación nos relata que es lista con los profesores, sugiero que lo mejor sería que los profesores intervinieran para que alguien pueda entender que no solo por ser niña no puede jugar a ser niña. Claro, porque tiene igualdad de cohesión. Muy bien. Y un poco con barro. Los alumnos realicen una actividad de limpieza. A las niñas se les asignó que barran y a los niños que muevan los muebles. Nuestra opinión fue que está mal, ya que las mujeres también pueden realizar los labores que hacen los hombres, porque todos somos iguales. Muy bien. Ya que el fútbol es de favor de hombres. Entonces, mi opinión de todo sería que está mal, ya que Luis no está respetando el derecho a la igualdad, ya que mala mujer impide jugar a la igualdad. Y también el derecho a la igualdad y también el derecho a la igualdad. Muy bien. Como los alumnos quieren expresar que nosotros somos más débiles y ya somos fuertes, pero no lo quieren decir, sino lo expresan. Muy bien. Gracias. 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 igualdad de derechos. Nuestra condición física o el sexo no nos impide a realizar una actividad u otra que pueda realizar varones o mujeres. Todos podemos realizar las mismas actividades y tenemos igualdad de derechos. ¡Aplausos para ustedes! ¡Aplausos para nosotros! ¡Aplausos para nosotros! ¡Aplausos para nosotros! Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará, sentirás que el alma huela, por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Queridos estudiantes, ha llegado el momento de decir hasta luego. Hace seis años llegaron ustedes, la mayoría, al colegio, con emociones, con temor, muchos con tantas inquietudes, y cada día hemos vivido actividades diferentes, llenas de emociones, alegrías, tristezas, hemos compartido experiencias, me han contado sus secretos, también les he dado algunos tips, consejos, y todos ellos han llevado toda nuestra experiencia en estos seis años. Particularmente, les recuerdo a cada uno de ustedes con sus características. Algunos más inquietos, unos más hábiles, otros más artistas, otros más matemáticos, otros más comunicativos, expresivos, pero cada uno tenía una habilidad distinta, el cual han explorado cada día, han podido experimentar actividades cada día que les va a servir en su formación. Este año culminan una etapa que es solo un hasta luego a su colegio. Pueden venir ustedes a visitar, si es que no continúan en secundaria, pero si no, siempre. Mi cariño, mi aprecio será para ustedes. Comuníquense conmigo, sean siempre buenas personas, buenos hijos, y sobre todo, responsables y solidarios como hemos venido practicando. Les deseo todos los éxitos en cada actividad que realicen. Por más pequeña que sea, den todo lo mejor de ustedes. Son un gran talento, tienen un gran potencial, y les quiero ver en unos años a cada uno formados. Muy grandes personas, grandes profesionales, sobre todo, excelentes personas. Un abrazo a cada uno de ustedes.